Opus 94 presenta Viva la ópera con Erick Sermeño Viva la ópera Les saluda Erick Sermeño y les doy la bienvenida a Viva la ópera en Opus 94. Hoy presentamos Siegfried, del ciclo El anillo del nivelungo, la tetralogía de Richard Wagner. En esta entrega tendremos algunas elecciones de este drama musical, subtitulado como Segunda Jornada, que sigue del Oro del Rin y a la Valkyria, que precede al Ocaso de los Dioses. Esta ópera tiene una duración aproximada de un poco más de cuatro horas, consta de tres actos y fue estrenada durante el Festival de Verano de 1876 en el mítico teatro construido por Wagner en la colina de Bayreuth, Baviera, en Alemania, con un texto del propio compositor como en todas sus óperas. Como antecedentes tenemos que Brunilde salvó a Siglinde de la furia de Botan. La joven estaba embarazada y se escondió en el bosque, donde Fafner, convertido en un enorme dragón, guarda el oro y el anillo. En el bosque, Siglinde da luz a su hijo Siegfried y fallece en el parto. Mime, el nivelungo herrero, lo encuentra y lo adopta con la ambiciosa intención de que le ayude, con su fuerza, para conseguir el tesoro. Siegfried ahora ya tiene 18 años y ha crecido lejos del mundo porque Mime le ha ocultado su pasado. Aunque el héroe sospecha que el nivelungo no puede ser su padre, sabe que es el único que puede forjar una espada lo suficientemente fuerte para enfrentarse a cualquier combate porque aún no conoce el miedo, que es justamente el significado de su nombre. En el primer acto, Mime cuenta a Sigfried que su madre fue Siglinde y que Notung fue la espada de su padre Sigmund. El nivelungo no puede arreglar por sí solo la espada que tiene hecha pedazos. Aparece Botan disfrazado de caminante o viandante, en alemán de Van der Ra, para explicar a Mime que la espada mágica debe forjarla alguien que nunca haya conocido el temor y se marcha. Entonces, el nivelungo le dice a Sigfried que debe aprender lo que es el verdadero miedo, cuando se enfrenta al dragón Fafner y decide entonces, emocionado, forjarla él mismo con los pedazos de la espada de su padre. Al terminar, Sigfried lo celebra usando la nueva Notung para partir el yunque en dos y blandir la espada en alto. Y así termina el acto primero. Vayamos entonces al momento musical de la forja de la espada Notung, en la que Sigfried primeramente aviva el fuego con el fuelle, para poder fraguar después el arma diciendo, con cuánta lumbre arde el carbón del árbol. La tendremos con un genuino helden tenor, o tenor heroico-wagneriano. Se trata del artista alemán Max Lorenz, bajo la baqueta del maestro Heinz Tietjen, quien fuera discípulo del legendario director húngaro Arthur Nikitsch, que presentamos ahora en una grabación histórica en directo del Festival de Bayreuth, Alemania, de 1936, justo en el teatro donde se estrenó esta ópera. Después, iremos a la parte del martilleo en el yunque, en donde se escucha tal cual ejecutado por el intérprete o por el percusionista en la orquesta, mientras el héroe dice, Forja una sólida espada, martillo mío. Con exclamaciones onomatopéyicas de emoción, Jojo Jojoaya, la tendremos ahora con el tenor vienés Peter Svensson, dirigido por el maestro Guido María Guida, en una grabación en directo del Teatro del Palacio de Bellas Artes de 2005. Es Siegfried de Richard Wagner, aquí, en Viva la Ópera, a través de Opus 94. Buen ascolto. ¡Viva la ópera! ¡Viva la ópera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aparece Siegfried ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en tu alma estoy aquí, solo en tu alma, sé que yo. Ahora viene el momento en que Brunilde renuncia a su naturaleza divina por amor a Siegfried y en una felicidad jubilosa cae en los brazos del héroe en esta primera parte del extático dueto. Buon ascolto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 su amor. Finalmente, la guerrera se despide del Valhalla y cede a los deseos del héroe con gran felicidad en las frases, uno y todo en el amor, risueña muerte. Así concluye Siegfried la segunda jornada de El anillo del nivelungo, de Richard Wagner, la cual les recomiendo conocer integralmente en cualquiera de las versiones disponibles. Para despedirnos, les dejaré con la grabación en directo del final de la función del Teatro del Palacio de Bellas Artes de 2005, dirigida por el maestro Guido María Guida. Les invito a seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook y en X. Ahora ya pueden escuchar gratuitamente las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94. También los programas ya se encuentran sin costo, como episodios de podcast en nuestro canal de YouTube y en la plataforma global de música Spotify. Nuestra cita es el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Opus 94 con Erick Cermeño. Buen ascolto y que viva la ópera. ¡Gracias! 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 Opus 94 presentó Viva la ópera con Erick Cermeño Viva la ópera